Música Un alojamiento distinto en medio de Iguazú, Panamí Lodge Un lugar único que conjuga la naturaleza con el confort de un espacio único Música Música Y acá estamos entrando a Panambí Este es el lugar de recepción y la sala de estar para todos los turistas, para todo el que viene a alojarse en Panambí Música Y acá tienen gallinas propias para todos los huevos que se comen a la mañana en el desayuno Además de un desayuno riquísimo Estas son las cabañas Hermoso lugar para descansar en el medio de la vegetación Y con una vista imponente Música Maravilloso Iguazú, la verdad que fue una oportunidad increíble de conocer toda esta maravillosa biodiversidad que hay en este lugar Pero además tuvimos la oportunidad de alojarnos acá en las cabañas de Panambí Que la verdad les tengo que decir que las tienen que conocer Y hoy estamos acá con su dueño Quien nos alojó durante toda esta semana Y nos dejó disfrutar de este maravilloso lugar Muchísimas gracias por todo Un placer Qué lindo lugar que tenías ¿Te gustó? Me encantó Unas cabañas muy lindas, súper cómodas Pero además la vegetación es como estar adentro de la selva Justamente lo que buscamos en Panambí es que las personas se sientan cómodas Se sientan parte de lo que es la experiencia de la selva misionera Como verás la vegetación que nos rodea es inmensa Una diversidad muy amplia Que también justamente hace que en sí encuentres Más allá de la vegetación encuentres una fauna muy impresionante, muy imponente Y bueno, es lo que tratamos de que todos los invitados vean cuando vienen aquí Sí, además que tenemos una vista maravillosa del Paraná Donde también podemos bajar desde acá Exacto, el Paraná es uno de los míticos ríos que tenemos aquí en la zona Por el otro lado podemos ver también la frontera con Paraguay Estamos a más o menos 500 metros de lo que es el Paraguay aquí enfrente El Paraná tiene mucha historia, muchos mitos que nacen desde sí Desde ya desde ese punto Y a mucha gente le encanta porque justamente en diferentes épocas del año Empiezan a renacer esos mitos, historias y leyendas que surgen desde el Paraná Y aquí con la conferencia del Iguazú es impresionante Porque justamente es uno de los ríos más caudalosos y fuertes que tenemos en Argentina Sí, además uno viene a descansar, uno viene a disfrutar de la naturaleza Está en el medio del Iguazú pero está también en el medio de la naturaleza Es como un lugar perfecto Bueno, a mí es un lugar que se encuentra a solo 3 kilómetros de lo que es el conurbano De lo que sería el centro mismo de Iguazú No es lejos para la gente que quiera conocerla y visitarla Y justamente a 3 kilómetros que es nada Ya encuentras parte de lo que es la selva misionera Son 3 hectáreas y media rodeadas de pura selva, pura vegetación Y con justamente un objetivo ya conseguido sobre lo que es la ecología Porque Panambí es un lugar que ganó a la deforestación Fue reforestado, es un lugar que en un momento tuvo una historia triste Y hoy en día justamente Panambí, que significa mariposa en guaraní Habla de lo que es la metamorfosis y la transformación de lo que es el proyecto en sí De un lugar feo, conseguir esto que es una inmensidad, una belleza única Bueno Juan, yo la verdad estoy súper agradecida que nos hayas abierto las puertas Y la verdad es que me sentí como en mi casa Y que me hice un nuevo amigo, gracias por todo Esa es la idea, gracias a vos por estar Y bueno, que la gente siga apostando a la conservación del medio ambiente A recuperar los espacios que ya consideramos perdidos, que nunca es tarde ¿Y qué te parece si a toda la gente de Sustentar le proponemos que entre a la página de Panambí Y los conozca también por foto? Perfecto, pueden usar el Instagram, el Facebook o alguna otra red social Pueden buscarnos a través de todas ellas Estarán a Panambí y bueno, con tu programa vamos a ver si podemos hacer una sorpresa para ellos Y que puedan visitar Panambí en algún momento Sí, vamos a hacer una sorpresa, así que estén todos atentos Gracias de nuevo, Juan Gracias a vos, ha sido un gusto Gracias a vosotros